ya me iba y dije voy a entrar nada más a mirar poquito y luego dije cómo no les voy a enseñar aquí si aquí están las más bonitas y qué creen que me pongo a hacer les voy a tratar de hacer celos aunque sean unos cinco minutos pero quiero que miren las flores miren esta qué bonita está esta es un rojo coral hoy aquí tiene semilla miren ahí tiene semilla ayer le puse el tula esta no me van a creer ayer se lo puse y miren ya explotó si no se lo hubiera puesto hubiera perdido la semilla guau qué bendición miren eso también ya explotó ayer domingo en la tardecita anduve aquí poniendo el tul es esto sí que esto sí que es un milagro que mis semillas las viera perdido y ayer dije hay esa semilla ya la flor se ve bien viejita le voy a poner el tul solo son dos florecitas pero miren si tenía ahí se ve vaya qué bueno bueno ahí está la hija del rey esmeralda acá está una hija de la sunrise fíjense les acabo de enseñar la que está afuera está bien como triste necesito meterla acá porque acá en el día como puse plástico acá está bien calientito a esta también le puse tul porque también lleva semillas miren pero aquella por un poquitito y pierdo la semilla está está este año casi pierdo toda la mata se estaba pudriendo de arriba hacia abajo pero me alcancé a dar cuenta la corte y la rescate le puse cal y mi otra rama siguió intacta esta cual es a una baby ceci apenas está empezando tengo que regresar cuando tenga la flor más bonita la nueva reina esa también mucho tiempo no quería florear esa es roja esa es roja pero ahorita está como rayada aquí está Cristina que al fin después de tanto ya creció ya lleva esquejes ya nada más le falta florear pero es que era un era una matita extra chiquita ya ahorita ya está grande otra baby sunrise tengo muchas baby sunrise muchas hay otras hay otras hay una que compré este año como en color vino tinto que se las puse en la página pero necesito esperar a que de flores porque creo que no la si la marque pero no sé dónde andará pero todas son bellas ellas todas son bellas baby billonaria baby billonaria qué frío se está sintiendo aquí bueno y acá no hay flores van empezando miren tengo unas en el piso ahí va esa empezando ahí van empezando algunas aquí está el otro día les enseñé la de blush aquí está que no tiene no tiene muy bonito color esta sabe agarrar un color bien subido y nada más la orilla blanca pero pues es porque es invierno tal vez bueno ya nada más el otro lado un poquito no me iba a quedar a gusto sin enseñarles estas dije si aquí es lo más bonito esa roja me tiene enamorada oh miren y esa roja ah no esta semilla es de acá iba a decir esa roja tiene semilla nada más tiene esa flor la que jay el jade de la suerte esta ya se está poniendo bien bonita esa mata está bonita bonita algunas hacen más bonito más bonito en cuando no hace calor están retoñando hasta se ve miren cómo están retoñando algunas y cuando hizo calor estaban como dormidas pero como les digo todas son diferentes muchas ahorita ni siquiera van a florear la trillón desde que la compré ella sigue bella bien bonita bien bonita esa es michelle miren como está tan grandota necesito una escalera para para alcanzarle las flores de arriba pero esa es michelle la de atrás que ya se está llenando en flor para la otra me prevengo mi escalera es que estas matas ya están muy grandes ya este año las compré grandes pero han crecido más esta es la golden river aquí llenándose ya de flores una baby sunrise mi rich red después de acabarlas todas este la volví a adquirir y aquí va cuando vi aquellas flores de 4 pulgadas se me hizo lo más divino dije no necesito tenerle paciencia esta es la cómo se llama perla blanca que ahora es perla color de rosa porque de blanco no tiene nada aquí ya una golden stay empezando a florear pero como no hay sol no hay luz miren ya no se quiere mirar bien ahí está ahí está ya no quiere ya no quiere mi sun ray ya está empezando miren esa es la sunrise y acá está la que se llama no me olvides también se está llenando de flor y se ve que es buena para dar esquejes miren va llena de esqueje y dando flores desde abajo así que esa es buena buena para dar esquejes les quiero enseñar por último bueno dejen enseñarles también esta esta se llama cielo de seda un color bien bonito ahorita no está no está en su mejor momento ella pero ella es bella bella por eso tiene un nombre tan bonito cielo de seda les quiero ir a enseñar una baby ceci que tengo ahorita floreando bien bonita de una vez porque luego digo les voy a hacer uno les voy a hacer un video ya lo hago y no hago nada así que esta es una baby ceci es la color salmón esta sabe dar la flor grande un poco más que sexy y es otro color ahora lo tiene un poquito diferente es un salmón más pálido de estas también tengo como 6 diferentes 6 o más la verdad ya no me acuerdo esta si va bella 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 bueno pues me voy a despedir nada más les voy a enseñar el cactitos este porque no le hice video y tiene su flor bien bonita 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 y vamos a quedar pendiente con el de los cactus hay mucho material para enseñarles hay dos mesas llenas y lo que falta por recoger así que bueno allá son dos y acá es una en sí son es lo de tres mesas así que vamos a dejar algo para después gracias buenas tardes no me no me quise ir sin enseñarles las de aquí porque pues como les digo casi aquí eran las más bellas como me iba a ir sin enseñárselas ah hola de happy life aquí está déjenme se las enseño está hasta acá atrás a ver si puedo esa se llama vida feliz no es ese su color ella es un color súper súper color de rosa bonito bonito es una planta muy bonita happy life o vida feliz cositas que hay ahí ya será para el otro video vamos a guardar un poquito bueno pues ahora sí ahora sí me voy a dormir a gusto ya en que les enseñé todas las coronas de cristo o creo que nada más saltaron las de afuera pero esas serán en otra ocasión bueno gracias buenas tardes ya me había despedido pues aquí va la segunda y ahora sí es la de de veras cuídense y Dios los bendiga